Desde el Instituto Monseñor Rovinó presentamos la primera nota que tiene que ver con la misa en acción de gracias y reconocimiento y despedida a quien fuera su rectora, la señora Blanca Sánchez de Avena Ledesma. Es verdad, me han cursado la invitación para hacer un homenaje a la trayectoria de mi paso por este querido colegio y recordando a todas las generaciones de alumnos que nos han acompañado y que hoy son orgullo de la sociedad, muchos de los cuales son funcionarios, son hombres probos, grandes padres de familia que están en los movimientos católicos, o sea que estoy muy feliz, muy orgullosa. ¿Cómo fueron sus inicios allá hace 30 años? Y los inicios fueron todos los días en oración rogando para tener alumnos. Teníamos una única división y íbamos creciendo, se llama crecimiento vegetativo, o sea se creaba un curso y rogábamos que pase al curso siguiente para tener el mínimo de alumnos. Y funcionábamos en el colegio del Sagrado Corazón y en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, o sea no teníamos edificio propio. A la par de rogar para tener alumnos, se iba construyendo esta ala del edificio. Y después por supuesto llegó la gran construcción con el número de alumnos, y hoy es una realidad. Una realidad totalmente distinta a sus inicios. Diferente, gracias a Dios, y siempre para adelante con esperanza, con felicidad, porque hoy hay seis divisiones por cada curso, por cada nivel también, o sea que son muy felices. Le pido una reflexión final. Agradecimiento a Dios por el don de la vida, a mis padres, a mi familia, que siempre me han acompañado, y con la frase de Monseñor Rubinó, con la alegría de vivir, la esperanza, el compromiso y brindarnos al prójimo. Que disfrute el homenaje. Muy amable, gracias. ¡Gracias!